Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Gremio periodístico de luto por fallecimiento de Ileana Lacayo originaria de Blufi, tras haber sido hospitalizada por síntomas asociados al COVID-19. Aprueban decreto de acuerdo binacional entre Nicaragua y Costa Rica para la eliminación de la malaria. Comisión Especial de la Asamblea Nacional cierra recepción de propuestas para el cargo de magistrados al poder electoral. Hay 44 postulantes. Alianza Ciudadana cierra su proceso de inscripción de precandidatos a la presidencia de la República. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.